Muy buenos días seguidores del canal de Conociendo. Estamos revisando ya las primeras publicaciones que están en la página oficial de la AFP con respecto a la página oficial Consulta Retiro AFP y ya salió lo que vendría a ser la lista oficial de los bancos. Cabe destacar que como es primer día seguro a lo largo de la semana podría tener algunas modificaciones. Vamos a revisar. Dice BBVA, el Banco Continental, BCP, Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank, Banbif, Banco de Comercio, Banco GNV, Banco Ripley, Caja Huancayo y también Caja Suyala. Nos están preguntando bastante por lo que era el Banco de la Nación porque el Banco de la Nación no tiene más cobertura, ¿no? Pero todavía no sale como mención dentro de la página de Consulta Retiro, salvo que en la página de algunas AFP sí la mencionan, pero siempre tiene un asterisco en la parte de arriba en donde indica que solamente en las zonas más alejadas sería en donde esté funcionando el Banco de la Nación. Pero esta es la lista que aparece, si ustedes revisan la página de Consulta Retiro, es la lista que está al día de hoy, 27 de mayo de 2021, a las casi 9 de la mañana ya que ha iniciado y estamos revisando sus consultas para luego hacer más videos al respecto. Bueno, esto es algo chiquito, algo corto para que ustedes tengan conocimiento de que ya salió la lista de bancos de manera oficial en la página de ConsultaRetiroAFP.P. Deja tu like, deja tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!